Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este reporte especial de Voces en Libertad. Yo soy Liliana Gutiérrez y voy a estarles acompañando a lo largo de esta entrevista. La mañana de hoy nos vamos a enlazar con Liliana Lacayo desde Brufins, que nos va a hablar un poco sobre la situación que se vive ayer de asedio y persecución al líder del gobierno comunitario Ramacriol. Oh, Liliana, ¿cómo estás? Hablándonos un poco sobre tu reporte. Sí, exactamente, Lilibet. El día de ayer conocimos en horas de la tarde que un contingente del ejército, del comando sur del ejército, había intentado capturar o llevar retenidos a un grupo de personas que forman parte del gobierno territorial indígena Rama Creol, dueños precisamente del territorio donde se encuentra la Reserva Indio Maíz. Ellos y ellas hacían una visita de exploración que habían previamente coordinado con autoridades de la región, como Marena, el gobierno regional, para ver la situación en situ de cómo está la Reserva Indio Maíz, qué nuevos asentamientos humanos están interviniendo en esta reserva. Cuando ellos se encontraban en la comunidad Nueva Quesada, que precisamente es una comunidad que recientemente se ha establecido apenas hace unos cuatro meses, hay reportes de esta misma comunidad indígena Ramacriol de que este es un nuevo asentamiento que se posiciona en la Reserva Indio Maíz. Cuando llegaron a esta comunidad, llegó un camión y miembros del ejército a intentar llevárselos detenidos. Según lo que indican, es que ellos habían tenido una denuncia por parte de alguien que decía que eran personas madereras o eran personas que estaban intentando asentarse en la Reserva. Sin embargo, ellos presentaron, tal como se evidencia en los videos, sus acreditaciones como miembros del gobierno territorial Rama Creol, y sin embargo, aún así, se querían llevar detenidos a todos, a toda la delegación. Entre la delegación estaba Princess Barberena, que es del gobierno de Grayton, también Becky Macré, Víctor Holtz, Baxilo Benjamín y Teodoro Jaime Williams. Ellos pertenecen a esta estructura del gobierno territorial Rama Creol, y en el caso de Becky, es la asesora legal de esta estructura de gobierno. Y ellos intentaban, sobre todas las cosas, explicarles cuál era la función que estaban ejerciendo ahí. Es triste ver cómo la institución del ejército hace caso omiso y desconoce a los dueños del territorio y a las autoridades que, según la ley, corresponden velar por la conservación y la buena andanza de esta zona de reserva del río Indio Maí. Recuerden que esta área corresponde al territorio de los indígenas Ramas, y son a ellos, pues, principalmente los que les corresponde ver las circunstancias. El señor Teodoro Jaime Williams fue el único retenido, porque fue el primero que se introdujo al camión del ejército, y luego ya no lo dejaron bajar. Si ustedes pueden ver en las imágenes, inclusive, pues, utilizaron, amenazaron con armas. La intención de este comando sur, o de esta delegación del comando sur del ejército, era llevarse a los miembros del gobierno territorial Rama Creol hacia Boca de Sábalo, porque dice que tenían que investigar y corroborar quiénes eran. Sin embargo, lo paradójico es que estaban, estas autoridades estaban en el gobierno, en una nueva comunidad asentada, permitida precisamente por el ejército, que cada vez más comunidades, más comunitarios, llegan a esta reserva a asentarse, a deforestar y a, pues, dañar el núcleo de la reserva Río Indio Maíz. Sin embargo, a estas personas, no, el ejército las deja, ¿verdad? Vista y paciencia del ejército y de las autoridades, dejan que se introduzcan a estas comunidades. Gracias, Ileana, por tu reporte. Este es el reporte desde Bluefields para Voces en Libertad. Gracias también a todos ustedes por estarnos acompañando en esta edición. Recuerda que puede ver este y otros reportes en nuestras diferentes plataformas digitales nos encuentra en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Así como también invitarlos a que esté pendiente de nuestro noticiero Voces en Libertad hoy a las 7 de la noche. Hasta la próxima.